Antes de empezar el segmento, quiero dar gracias a la producción. Quiero dar gracias a mis papás, a mis hijos, a mis grandes amigas, que siempre me están apoyando en todos los proyectos que yo hago. Y también a mi amorcito. Ahora lo que vamos a trabajar es caja, una caja para guardar juguetes para que los niños no sean desordenados. Aquí lo que nosotros hicimos fue como un paisaje con unas casas pajareras. Si ustedes ven aquí, tenemos también una caja que es para guardar cositas, que es parecido a lo que nosotros vamos a trabajar acá. Esto es de una compañera, miren lo hermoso que sacan los trabajos, los trabajos que hacen aquí en el taller. Aquí nosotros adelantamos, hicimos. Dimos un sellador a base de agua, dejamos secar, lijamos, dimos un fondo, hice un degradé, el degradé que siempre hemos hecho. Ahorita lo importante de este segmento es que vamos a trabajar las casas pajareras. Cómo se logran lo que son luces y sombras a punte difuminado de pincel. Aquí nosotros dimos un color lila y un color turquesa. Si ustedes ven, pese a que se ponen muchos colores y están acá en los costados, no hay ninguno que distorsione. Siempre traten de basarse en el círculo cromático. Estos son los papelerías que ustedes pueden aprender a manejar y hacer combinaciones espectaculares. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, este fondo que ya tenemos aquí, con un pincel plano, yo lo que voy a coger es dar la luz principal en nuestra casa pajarera. Siempre se supone que el centro es lo que más luz tiene. Ahora pongo el color que di de fondo, que es a los costados, y al borde voy a dar un color azul. Miren que no es de la gama, pero igual queda espectacular. Miren que no es de la gama.